Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a hablar sobre las costumbres italianas que me sorprendieron. La número uno para mí fueron las campanadas de las iglesias. Las campanadas de las iglesias, acá arrancan a las 8 menos cuarto de la mañana, arrancan como quien no quiere la cosa, haciendo un... Así de como descuidada, como precalentando las campanas, digamos. Y bueno, continúan así todo el día hasta las 7, 8 de la noche, marcando las horas, o sea, cada hora. Y bueno, y después en la época que el año pasado, digamos, estábamos pasando lo del COVID, que fue un momento, no sé, que había mil muertes por día, las campanadas también anunciaban la muerte de una persona, yo no sabía. Y bueno, eso también lo anunciaban las campanas, hasta... O sea, el sonido era distinto, era como... Era una cosa así, yo, claro, decía... Me daba cuenta que era algo distinto que la hora, y no sabía qué era, hasta que me dijeron que era que estaban avisando que había fallecido una persona. Claro, acá, alrededor a 500 metros de la redonda, yo tengo 3 iglesias, o sea, que continuamente era las horas, marcaban las horas, y después en esa época también avisaban que había fallecido una persona. Y claro, había tantos fallecidos que si no era una iglesia, era la otra, era la otra. Siempre había alguna que estaba avisando que había fallecido alguien. Bueno, hasta que llegó un punto que eso lo suspendieron. Lo suspendieron, y... Porque era una mezcla entre la sirena de las ambulancias y las campanas estas que anunciaban una muerte. Era terrible. Yo, digamos, que no sabía lo que estaba pasando, no me daba tanto cuenta hasta que me dijeron, y ahí sí, ya te das cuenta que grave que fue la situación que estábamos pasando en ese momento. Y bueno, a partir de ese momento yo no volví a escuchar más que las campanas anuncien una muerte. Una sola vez, hace, no sé, como 6 meses, volví a escuchar una de las iglesias que tengo de este lado, unas campanadas así de un fallecimiento. Pero en general, digamos, lo que marcan son las horas, continuamente. Ya les digo, a las 8 menos cuarto empiezan. Un día me dice mi marido, un domingo en la mañana estábamos durmiendo, y me dice, ¿qué es esa música? Y le digo, no, no es una música, son las campanas de la iglesia. Así que bueno, después ahora ya me acostumbré, digamos, ya ni las escucho. Menos las de las 12, las de las 12, las escucho sí o sí. Y vos acá te enterás sí o sí que son las 12, porque las campanadas de las 12 es tan largo, digamos, el sonido que hacen que las escuchás sí o sí. Y si no es una iglesia, estoy acá de este lado una, si estoy en el otro lado de la casa es la otra, o sea, ya ni miro la hora porque sé que son las dos. Pasamos a la número 2. Número 2 es, digamos, la pizza, ¿cómo se come la pizza acá? La pizza se come individual, ¿sí? Uno no va a un restaurante o a una pizzería y pide una pizza para compartir, como hacemos nosotros. No, acá cada uno elige su gusto de pizza y te traen una pizza entera para vos. No son tan grandes como las de Argentina, pero son grandes también, o sea, como para que se den una idea, son de un tamaño, de un plato de comer de todos los días un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, vos ves una pizza, o sea, grande, y es como decir, me tengo que comer todo esto, o sea, no como en Argentina, nosotros estamos acostumbrados a pedir, ay, bueno, media de esta y media de la otra y compartimos y comemos una porción cada uno, digamos, y probamos una de cada gusto, digamos. No, acá vos te elegís tu gusto y te la tenés que comer la pizza entera, que es algo que yo todavía no puedo hacer, porque psicológicamente es como que todavía pienso que me estoy comiendo una pizza entera desde las de Argentina. Yo sé que son más chicas, pero no puedo. Igual la comparto, o sea, la corto por la mitad y la comparto. Yo como hasta ahora, desde que vivo acá, hace un año y, no sé, 3, 4 meses que estoy viviendo acá, como media pizza. No puedo comer la pizza entera, aunque podría, porque todo el mundo se come su pizza, pero no, no, no es algo más fuerte que yo y no, la comparto. Bueno, y, digamos, otra cosa que descubrí acá de las, sobre el mundo de las pizzas, digamos, es que, bueno, descubrí varias cosas sobre el mundo de las pizzas, pero bueno, un dato que les quiero dar es que acá, para los niños hay una pizza que es de papas fritas con salchichas. Es que eso yo en Argentina nunca lo había visto. Y está muy buena, la verdad que los chicos se piden, les gusta, se piden esa pizza y, y la verdad que está muy bueno, una muy buena idea. Bien, lo número 3 que descubrí acá en Italia fue, digamos, el tema de cómo se anuncian los nacimientos de los bebés. Sí, acá van a ver que ponen en las ventanas de las casas, o en la puerta de las casas, o en los balcones, en las rejas, sí, monios rosas, si nació una nena, o celeste, si nació un varón. Bueno, yo al principio veía esos monios y no entendía qué era. La primera vez que los vi fue cuando vinimos de vacaciones acá, que estuvimos recorriendo en auto, y vi en una reja que era como de una fábrica, era en el medio del campo, hacia un lugar así, y era toda una extensión enorme de una reja, toda la reja llena de monios, sí, toda la reja de la fábrica, creo que era una fábrica, no sé qué era. Y yo digo, ¿por qué ponen esos monios rosas? No, no entendía, no entendía. Y eso fue la primera vez que lo vi, me volví a Argentina sin saber qué era. Después, cuando estuve viviendo, que llegué acá y ya estuve viviendo acá, y empecé a ver los monios en las puertas de las casas, en las ventanas, así, ahí ya me di cuenta que era que había nacido un bebé. Así que, bueno, ahora si puedo, les voy a dejar algunas fotos que saqué de estos monios que me llamaban la atención. Si puedo dejárselo, porque no sé, yo con esto de la edición todavía estoy ahí aprendiendo, así que, bueno. Pero imagínense unos monios rosas o monios celestes, de esos de cinta de monio de regalo, pero grandes, digamos. También vi que lo ponen en los autos, así que, bueno, acá es como que se anuncia mucho la llegada de un bebé, te enterás. Y el número cuatro sería lo contrario. El número cuatro es cuando fallece una persona, te enterás acá. También porque lo publican, hacen unos cartelitos, sí, generalmente con la foto de la persona, el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha que murió, el día que van a hacer el velatorio, o sea, te enterás de todo. Eso lo ponen en las columnas, en la calle, también de eso tengo fotos, capaz que es lo mismo, como si puedo editarlo y poner las fotos, se los dejo, sí, en las paradas del colectivo. Sí, uno va caminando por la calle, algunos están en las puertas de las casas también. Yo acá, por ejemplo, en mi edificio, me enteré que falleció la señora que vive enfrente a mi departamento, porque pusieron el cartel en la puerta del edificio. Y la persona vive enfrente de mi casa y yo no sabía que había fallecido hasta el día que vi el cartel. O sea que también te enterás. Cuando fallece alguien es lo mismo que cuando nace un bebé, acá también te enterás de lo que pasó. Y bueno, es un método como medio shockeante, pero bueno, es efectivo, porque realmente uno así se entera de... Yo por lo menos fue la forma que yo me enteré que falleció mi vecina. Número 5, la Pascua. La Pascua se festeja bastante parecido a lo que se festeja en Argentina. Sí, jueves y viernes, santo es feriado. Bueno, la Pascua, ese día se reúne la familia para comer mucho generalmente. Pero bueno, la diferencia que hay con Argentina es que acá hay un día más de feriado que es el lunes, siguiente después de la Pascua de Resurrección, que se llama Pascueta. Y ese lunes es feriado acá en Italia porque es, también le llaman el Giorno del Ángelo, que es el día que fueron las mujeres a la tumba donde estaba Jesús. Y ellas vieron que la piedra estaba corrida, porque Jesús había resucitado. Y se les aparece el ángel, avisándole que Jesús había resucitado. Bueno, ese día del anuncio del ángel a las mujeres que Jesús había resucitado, acá se festeja y se llama Pascueta. Y también se hace otro festejo, tipo como el de la Pascua, pero generalmente, no estoy muy segura de eso, creo que se festeja más con los amigos. La Pascua es más de la familia y la Pascueta es más con los amigos. Igual lo que se acostumbra muchísimo más acá, para esa fecha, es viajar, directamente viajar. Ahora, bueno, con todo esto del COVID y demás, prácticamente no se pudo ni festejar con las familias. La segunda Pascua es que la gente no se puede juntar. O esta vez se pudieron juntar, pero muy pocos, un máximo de dos familiares extra al grupo familiar, digamos. O sea, un lío. Pero bueno, eso es, digamos, lo que me sorprendió de aquí, la Pascueta. Y de la Pascueta también lo que les puedo contar, así como un bonus, un extra, es que acá no comen la rosca de Pascua, ¿sí? Acá se come la colomba. La colomba es un tipo, un bizcochuelo, que tiene forma de paloma, justamente, ¿sí? Así que, bueno, eso también es, junto con la Pascueta, la otra costumbre que me sorprendió. Esta colomba puede venir sola, digamos, la masa sola, sin nada, como son las roscas de Argentina, o puede venir rellena, con varios rellenos, con crema pastichera, con chocolate, puede venir con frutas secas, frutas abrillantadas, puede venir con pistachos, con almendras, miles y miles de gustos y sabores de colomba, ¿sí? Lo que sí es igual que el domingo de Pascua se come muchísimo, eso sí, seguro, y bueno, se come el huevito de Pascua, todo bueno, eso todo igual. Bueno, eso fue, digamos, el tema de la Pascua. La número 6, también referido a costumbres religiosas, es reyes. El 6 de enero, acá no vienen los reyes, sino que viene la Befana. La Befana es una brujita, ¿sí? Y le traen a los niños, ¿cómo se llama esto? Golosinas. Si no le traen juguetes, como en Argentina, que los reyes magos le traen juguetes, acá no. Viene la Befana y en una media se le ponen las golosinas. Y que está muy bueno porque la verdad que nos ahorramos un buen gasto los padres. Porque en Argentina, sobre que tenemos Navidad, que tenemos que hacer el regalo de Navidad, que es un regalo costoso, a los pocos días ya viene Reyes, que también es otro juguete que son costosos. Así que acá se solucionan con las golosinas y nada más. Y bueno, la costumbre dice que la Befana le trae las golosinas al niño que se portó bien. El niño que se portó mal le trae carbón. Número 7. Usan palabras en inglés. Bastante, me sorprendí. No me lo esperaba. No sé si es acá donde vivo yo, pero te dicen un buen weekend, tranquilamente. Después con todo esto que está pasando del COVID, también, por ejemplo, para hablar sobre, para los mayores de 80 le dicen over 80, under sedici, el tren, cómo van las tendencias, digamos. O sea, se hablan bastante, meten bastantes palabras en inglés. Eso me sorprendió. La número 8. Fuman mucho. Eso también. Apenas llegué, me di cuenta de que fuman muchísimo los italianos. Es impresionante. Uno ve las colillas de cigarrillos tiradas por todos lados. Cantidades. Aparte, a veces por el viento, digamos, se juntan en un lugar y ves un manchón amarillo de colillas de cigarrillo. Ves grupos de personas, digamos, oficinistas que están en su descanso. O sea, 10 personas juntas fumando. Fuman mucho también este cigarrillo electrónico. O sea, fuman mucho. En ese sentido, no sé, me parece que nosotros estamos un poquito más avanzados. En Argentina no se fuma esa cantidad. No sé por qué, digamos, esto se da acá tanto en Italia. La verdad que me sorprendió. Número 9. Los besos. Los besos acá, primero que se dan dos besos, ¿sí? Y se dan al revés. Nosotros en Argentina damos un beso así. ¿Sí? Acá se dan dos besos. Se dan dos besos, pero cuando hay mucha confianza. Cuando sos un familiar. No como en Argentina que apenas conoces a alguien le das un beso. No, acá es la mano. Bueno, ahora nada, ni siquiera ni la mano, ¿sí? Porque ahora es así de lejos. Pero cuando en épocas normales, digamos, se daba la mano. Si era alguien que no conocía, absolutamente no se daba un beso. Pero si es alguien que es tu amigo o es alguien de confianza. Sí, se dan dos besos y se dan al revés. Así. Entonces, es algo que todavía no, digamos, no me acostumbro. Bueno, número uno, porque tampoco no conozco a tanta gente y tanta confianza para darle un beso. Y número dos, porque se dejaron de dar los besos ya directamente. Pero al principio, cuando vos querías saludar a alguien, que te querían saludar con un beso. Era como medio que para acá, para allá. O sea, se hacía como una confusión. Era muy gracioso. Y número diez. La última costumbre italiana que me sorprendió y que me encantó. Es que cuando los chicos acá se reciben, que terminan la universidad. Que se los llama laureatos, ¿sí? Se ponen una corona de laureles en la cabeza. Chicas y chicos, ¿sí? Y es una corona de laureles, la verdad, hermosa. Re bien elaborada. Es grande, digamos. Y tiene un moño rojo, generalmente, acá atrás. Y, bueno, esa corona es grande que les queda hermosa. Por eso, bueno, supongo que son los laureatos, porque por eso le ponen los laureles, digamos. Como que tienen como más significado para... O sea, si uno lo piensa, tienen más significado. Porque los laureles son los que se le daba a los ganadores, a los vencedores. Y por eso está bien, digamos, ponerse laureles. Y nosotros no sé, porque en Argentina tenemos la costumbre esa de ponerse ese gorrito negro que se pone en Estados Unidos. Que nosotros en Argentina ese gorrito negro no se usa para nada. Nadie lo usa. En Estados Unidos, sí, lo usan los jueces, así. Y, bueno, por eso se lo ponen. Y esa bata negra que se pone. Pero no sé por qué adoptamos esa moda en vela de los laureles, que es hermosa. No tengo fotos de eso. Ahora viene la época que se reciben los chicos. Y vos los ves reunidos, así, en bares, que están festejando su graduación. Y, bueno, el graduado tiene esa corona de laureles. Y a las chicas también le regalan un ramo de flores hermoso. Y eso me encanta verlo por la calle, porque yo acá cerca tengo una de las facultades. Y para esta época ya se empiezan a ver los chicos con esta corona de laureles. Cuando se reciben, que ya les digo, van a los bares a festejar. O también cuando se reciben, hacen como un chiste. Como nosotros que les tiramos huevo, harina, de todo a los que se reciben. Pintura, qué sé yo, vino, lo que se les ocurra, que quedan todos hechos un desastre. Acá lo que hacen, que yo vi, es que los compañeros, digamos, de la facultad escriben en un cartel grande cosas graciosas, como chistosas, de su paso por la facultad o la universidad. Yo eso lo veo acá, que lo hacen, los pegan en unos árboles, que hay todo un camino lleno de árboles que va por detrás de la facultad. Y ahí ponen esos carteles, ahí los paran a los chicos, al que se recibe, digamos, y como que le hacen chistes y bromas, digamos. Esa también es otra costumbre diferente a la nuestra, mucho más civilizada, obvio. Bueno, esas por ahora son las 10 costumbres que me sorprendieron de Italia. Hay muchas más, así que si les gusta este video y les interesa, les hago otras 10 más. Bueno, un beso a todos. Chau, chau.